Ni mis lágrimas que derramé fueron suficientes Para olvidarte pero tampoco recuperarte Amor, amor, amor Para que lo bailes en mi vida de ganar Con mucho sabor En las paredes de mi cuarto Solo tengo un recuerdo de mi amor Que me recuerdan eternamente La angustia de mi corazón Ni mis lágrimas que derramé Fueron suficientes para disculparme Y ahora solo me queda esperar Que no decidas marcharte Extraño tu voz Extraño tus besos Extraño tu piel Extraño tu cuerpo Tu piel como pétalos de rosa Que están floreciendo Tu voz susurrándome al oído Diciéndome te quiero Extraño tu voz Extraño tus besos Extraño tu piel Extraño tu cuerpo Tu piel como pétalos de rosa Que están floreciendo Tu voz susurrándome al oído Diciéndome te quiero Y vuelve otra vez Uy, 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 uy Y más, uy, uy, uy ¿Cómo? Uy, 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 uy Tengo tu carita de bella mujer Si pasas por mi lado Siento enloquecer 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 Por tu cariño Y en mi cuarto Me imagino que tú estás aquí Y beso locamente Lo que veo en ti Y pienso que pasaría Si estuvieras conmigo Te metería en mi cama Te haría el amor Pero con muchas ganas Y si nos queda un segundo En mi corazón Te llevo para otro mundo Te metería en mi cama Te haría el amor Pero con muchas ganas Y si nos queda un segundo En mi corazón Te llevo para otro mundo Te llevo para otro mundo ¡Todo blanco! ¡Ay! Dime que me quieres Dime que sientes Lo que siento Dime que vivo En tu mente Como tú vives En mis pensamientos Dime que eres agua Dime que yo soy Tu burbuja Dime que vuelo Por tu cuerpo Y permanezco Siempre dentro tuyo Dímelo Tú dímelo Porque quiero cruzar el río A tu lado Porque quiero ser el camino De tu mano Porque vaya donde vaya Quiero verte Porque mire a donde mire Quiero verte Porque sueñe lo que sueñe Quiero verte Yo quiero verte Junto a mí Siempre 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 Lirios Siempre Me han contado Que te ha ido mal Has pensado bien, si quieres regresar Ya no encenderás la llama del amor Oh no, ya no Contra todo tuve que pelear Mil cosas amargas, experimentar Pero ya pasó lo fuerte del ciclón Y estoy mejor Sin ti yo no me moriré Te lo aseguro que no moriré Algo de todo esto vuelvo a no seré Parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Te lo aseguro que no moriré Algo de muerta por lo pasarás a ser Una flor dormida Mujercita Tus ojos me dicen que tienes problemas Te vieron llorando al salir de la escuela Y con tus amigas no quieres charlar Está todo mal Mujercita La gente pregunta que pasa con ella Cambio su sonrisa por una tristeza Será que lo quiere mucho de verdad Pero ya no está Pero ya no está Ella sufre mucho por amor Y el destino le dijo que no Siempre de rodillas frente a Dios Ruega que le calme este dolor Esto es La contra Te juro que te siento Pequeña y delicada Y es un dulce narcótico maravilloso Saber que me amas Y es como un reflejo Que estás aquí en mi vida Y es esa magia de tenerte cerca Cuando me respiras Tu cuerpo y mi cuerpo Así entrelazados En un boca a boca Nos queda un espacio Mientras me cuelgo a tu cintura Y voy jugando justo a la locura Y te mono la ropa que no viene bien Recórreme despacio por toda la piel Y bésame Y bésame Tomámonos a besos Ven, devórame Y bésame Y dime de tus labios Que quieres volver Abrázame Y bésame Amémonos despacio Y luego quédate Para todos los dos Vuelve Revancha Jumba, jumba, jumba Jumba, jumba Hey Si me voy para Colombia Me gusta ver Cómo la bailan Si me voy para Colombia Me gusta ver Cómo la bailan Hasta cumbia bien sabrosa Te roba el cuerpo Te roba el alma Mientras la vas bailando Por la cadera De aquí pa' allá Porque la cumbia Que traigo yo La gozan haciendo palmas Tiene cadencia Tiene sabor Cuando mi gente la canta Porque la cumbia Que traigo yo La gozan haciendo palmas Tiene cadencia Tiene sabor Cuando mi gente la canta Cuando mi gente la canta Yo te amaba Como el viento La paloma Y ese amor Tú lo pagaste Con engaño Yo te daba Cada día una esperanza Y tú en cambio Cada noche Un desengaño Tiene lágrimas Mis ojos destrozados Y la piel Sobre los años Se ha secado Y tu boca Está pintada Porque guarda La mentira De los besos Que me has dado Y tu boca Está pintada Porque guarda La mentira De los besos Que me has dado Corazón 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 de piedra Corazón Corazón de mala mujer Corazón de piedra Corazón No te olvides Que hay amor Corazón de piedra Corazón Corazón de mala mujer Corazón de piedra Corazón No te olvides Que hay amor Alan y Brian Casal, les saluda Charlie Cujeros ¿San quién me deja? ¿Por qué le contaron que tú y yo estamos saliendo? Que tienen pruebas, a qué mano nos creyeron Aquella noche me exploté con besos de los dos Y de qué hacen la casualidad que nos planeamos nuestro encuentro Que con los tragos tarden lo hicimos un mes Un beso que reconocemos pero nada nos pasó Y habla con ella, dile que así me dejaba mi vida Que no hay razón para vivir sin mi vida Pero su amiga dile todo lo que pasó, dile por Dios Háblale, dile que exageraron en lo que le dijeron Que no se ha ido ya, yo sé que me muero Pero ya no quiere entenderme ni explicación Dile que con impulso mientras bailamos Que inmediatamente le exhalamos Dile que si yo la pierdo, me quedo sin alma Porque yo es todo para ellas, mi luz y mi calma Señores, aquí estoy otra vez ¡No me compares! No mientras más, testigo fui Hoy descubro que es verdad, no te decía Que no llegues, no salen a la herida Que me causo verte teniendo doble vida No mientras más, que yo los vi Por favor, que de vergones no me pidas Una traición así, no la merecía Y mucho menos cuando te entregué mi vida No mientras más, no mientras más, no te queda una pista de dignidad Date una vuelta y no me vuelvas a buscar Jamás, no mientras más, no seas tan cínica y acepta la realidad Si ya me fuiste infierno, no hay nada más que hacer El tiempo no se puede retroceder Pero qué grande, qué crecidita Esa chica ya no es una nenita Pero qué grande, qué crecidita Esa chica ya no es una nenita Pero qué grande, qué crecidita Esa chica ya no es una nenita Pero qué grande, qué crecidita Esa chica ya no es una nenita Y ese muchacho que la noche la viene a ver Dicen que ha mentido, tiene mujer Y ella no sabe tanto lo que fue su primer amor Fue su primera vez Y ella no sabe tanto lo que fue su primer amor Fue su primera vez Pero qué grande, qué crecidita Esa chica ya no es una nenita Pero qué grande, qué crecidita Esa chica ya no es una nenita Que me saquen las manos y te vuelvo a tocar Y que me saquen los ojos y te vuelvo a mirar Que me saquen los labios y te vuelvo a besar Y que me traten de tontos y te vuelvo a buscar Si te vuelvo a llevar a mi casa Si te vuelvo a tener en mi cama Si te vuelvo a tener en mi cama Si te vuelvo a decir que te quiero Si te vuelvo, te vuelvo a buscar Dicen que un vagabundo no puede subsistir Por eso creen que voy a morir Dicen que andando solo mi mente enfermaré No saben que jamás puedo morir El viento y el camino mi rostro besarán La noche y la luna mis ángulos serán El sol de la mañana mil fuerzas verará Para vivir y resistir Dicen que un vagabundo no puede subsistir Por eso creen que voy a morir Dicen que andando solo mi mente enfermaré No saben que jamás puedo morir No saben que jamás, jamás puedo morir Nunca moriré, nunca moriré Yo jamás puedo morir A esa muchachita que me está mirando Quiero en esta noche entregarle mi amor Quiero yo abrazarla, quiero yo besarla Y donde mi carece es hacerle el amor Esa muchachita que me está mirando Que me vuelve loco, loquito de amor Tiene sus ojitos lindos y hechiceros Cuando me miran pierdo la razón Ella es la chica que me vuelve loco Loquito, loquito, loquito de amor Ella es la chica que me vuelve loco Que cuando me miran pierdo la razón Ella es la chica que me vuelve loco Loquito, loquito, loquito de amor Ella es la chica que me vuelve loco Que cuando me miran pierdo la razón Dicen que yo soy un vago, que me gusta la cerveza Y que vivo tomando, tomando por aquel amor Que solo me ha dejado, solo el corazón Borracho, borracho siempre voy Porque tengo sentimientos, por aquel amor Fiesta, fiesta es un dolor Porque fiesta que había, levantábamos el pelón Por eso vivo, borracho y sin amor Ando vagando, perdido en el alcohol Sigo buscando, calmar este dolor Tengo una pena, que solo sabe Dios Por eso vivo, borracho y sin amor Ando vagando, perdido en el alcohol Sigo buscando, calmar este dolor Tengo una pena, que solo sabe Dios Ella Oye, ve Juanjo De corazón Y como cobrarle a la vida Cuando todo no te ha salido siempre mal Y como cerrar tantas heridas Si la sangre no ha dejado de brotar Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar Y como rogarle al destino Cuando estoy acostumbrado a arrebatar Porque hoy que te he encontrado No te aparten de mi lado No derrumban nuestros sueños Ni se atrevan a separarnos Hoy voy a exigirle a la vida Que me apague contigo Que no enseñe el sentido del dolor Porque ya fue suficiente el castigo De no haberte conocido Y dejar de ser por siempre Un mendigo del amor Mi corazón saldrá Uy Y no te confundas Esto es Los bombones Vamos La auténtica calidad Amanece hoy el sol Nos encontramos tirados en la cama Y el aroma de tu piel Se quedó en mi almohada Dos amantes y un hotel Beso a beso y piel con piel Dos amantes delirantes De placer Y ahora estamos tú y yo En esta habitación Muy locos de placer Infrutándome un sutil recreo Como adolescentes Dos amantes y un hotel Beso a beso y piel con piel Dos amantes delirantes De placer Y para todos aquellos Que no nos tuvieron fe Aquí está de nuevo Chanchi Los auténticos a mí Con sabor Porque mi ritmo es pegadizo Es bien parejo y cuadradito Es contagioso y sabrosito Es cumbia pa' gozar La cumbia escucho desde muy pequeño Cuando la cumbia era colombiana Desde desciende ese ritmo loco La cumbia de Trabis ¡Aquí está! Oh, eh 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 ¡Aquí está! Nuevamente Así ya queda la noche sin tus besos Así ya queda mi boca sin aliento Así ya está la casa sin ti No me acostumbro y tengo que seguir Te acercas y te alejas es en vano Yo sé que otro amor te está esperando No digas así, no sirve mentir No te encapriches, tengo que seguir No me lastimes uno, si para ti no hay amor Déjame ver que el sol pueda brillar No me lastimes uno, si para ti no hay amor Déjame ver que el sol pueda brillar Con un día a la vida, nuevos niños ¡Suscríbete al canal! ¡Epa! Donde se cante una cumbia, esta Santa Fe presente Donde se cante una cumbia, esta Santa Fe presente Porque Santa Fe es la cuna, desde música al ardiente Huepa, 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 huepa Siempre arriba, Tomás, Gómez, todos los mamaderos de Santa Fe Cielo, sabes que sin ti sufriré Cielo, sabes que por ti lloraré No, no, yo no quiero estar en esta soledad Solamente quiero estar contigo, mi amor Cielo, sabes que sin ti sufriré Cielo, te vas y me dejas solo y sin tu amor No, no, yo no quiero estar en esta soledad Solamente quiero estar contigo, mi amor Me parece que algo ya no va más Muy cambiada estás, no me miras igual Te conozco bien, no me quieres hablar Y sé por qué Me parece que te debería dejar Hace tiempo que esto no vale más Pero te lo juro es la última vez Ya lo verás Me he equivocado al pensar que me amabas Te cambiaría sintiéndote mía Todas mentiras, mentiras, es mentira no más Me parece que te debería dejar Hace tiempo que esto no vale más Pero te lo juro es la última vez Ya lo verás Me parece que yo también me cansé De aguantar en las cosas que no debiste hacer Más no te preocupes Yo lo entiendo muy bien Y déjame Me parece que te debería dejar Claro que sí Hace tiempo que esto no vale más Pero te lo juro es la última vez